Queridas amigas, en este nuevo 8 de marzo, donde en el mundo entero se conmemora el Día Internacional de la Mujer, quiero enviarles como Directora Ejecutivo de ONU Mujeres un saludo afectuoso a todas ustedes e invitarlas a sumar sus energías y trabajo a las millones de mujeres que en todas partes del planeta luchan a diario por defender sus derechos. Hoy día conocemos y valoramos nuestros derechos. Podemos contar con orgullo a nuestras hijas y nietas lo que hemos conquistado y para ellas resulta natural vivir en un país que es más igualitario que antes. Sin embargo, para llegar hasta aquí hubo millones de mujeres que trabajaron para que hoy seamos más iguales y tengamos más derechos y cada conquista, cada espacio de igualdad hay que mantenerlo y defenderlo siempre. En el caso de Chile, nos podemos sentir orgullosas de lo avanzado. El trabajo desde la Organización de la Sociedad Civil y el Estado ha hecho posibles transformaciones culturales y jurídicas que cambiaron la posición y condición de las mujeres y niñas. Y hoy las mujeres tienen más derechos y han conquistado más espacios. Hoy tenemos leyes que castigan la violencia de género, que promueven la igualdad de las mujeres en el mundo del trabajo, que permiten conciliar de mejor manera la vida familiar y laboral, como la nueva ley de ampliación del derecho postnatal promulgada durante el 2011. Y todas estas y muchas otras conquistas han permitido que las mujeres chilenas gocen de una mejor posición. Sin embargo, la tarea en Chile aún no está terminada. Seguimos conociendo de asesinatos de mujeres generados por la violencia o los celos de sus parejas, de actos discriminatorios a la hora de contratar a mujeres, de abusos de poder contra trabajadoras por el hecho de ser mujeres y una muy escasa representación política y gremial. Aún debemos avanzar más en hacer real una educación igualitaria para niños y niñas, un acceso igualitario a oportunidades de trabajo, salarios, respeto, dignidad, participación, protección frente a la violencia y a tantos otros abusos que muchas chilenas, sobre todo mujeres trabajadoras, viven todos los días. Chile necesita de más mujeres en política, más mujeres alcaldesas, parlamentarias, más mujeres liderando otros espacios de poder. Una mujer alcaldesa, una mujer parlamentaria, una mujer en el sindicato, mujeres en los movimientos sociales, soy una extraordinaria oportunidad de renovación en la política, de renovación en las ideas, de renovación en la forma de llevar adelante las soluciones a los problemas y enfrentar las problemáticas de desigualdad que sufren muchas mujeres aún en el país. El Chile democrático que queremos se construye día a día, con el aporte de hombres y mujeres en todos los espacios, con una ciudadanía activa, con derechos, respetada en su diversidad, respetada en sus opciones y respetada en su libertad. Al ser el 8 de marzo, una fecha de reconocimiento al coraje y a la transformación, reciban un saludo de respeto y admiración al trabajo que realizan ustedes, mujeres chilenas, todos los días, en todos los ricones del país.